Siempre el amor, nunca me traigo así Se quedó como una de mis cosas Yo la venía a un monito hace rato Me habla que tiene un arrebato Y me dice que cuando es que la saco ¡Vamos! 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 Estoy al switch y llega pa' que chiche tu mensita ¡Vamos! Se me suelta el pelo, se me suelta Me gusta los ganes, me gusta las prendas Se me estude pero se va despierta Lo dejo de mi después de camioneta No soy mamá, tú y maile quiero usar Me aseguro y se lo quiero pegar El maón se lo quiero usar ¡Vamos! A la vez ni no le gusta doblar Te voy a contar le voy a hacer nada Se hace humil y le quiere cansar Se hace el otro, mi amor Me manda foto pero siempre la gorra Los comentarios ellos Se quedó como una de mis cosas Yo la veo corriendo hace rato Me habla que tiene un arrebato Me dice que cuando te la saco ¡Como! ¡Como! ¡Ah! ¡Qué linda es tu! Es el corte pa' que yo canto que te lo guí disfrutar ¡Ah! ¡Qué linda es tu! Estoy al switch y he llegado pa' que chiche tu mucita peca ¡Ah! ¡Ah! Se me suelta el pelo, se lo suelta, le gusta los brazos Le gusta la mitad, se suelta el pelo, se lo suelta el pieza ¡No debo ir! ¡Chin! 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 ¡Chin!